Están llevándose a cabo lo que es el convenio, acuérdense que hubo un convenio ahí donde están las cláusulas y en eso se está ahorita trabajando. Por ahí en el término, por ahí se van a hacer unas notificaciones de acuerdo al convenio. Por ahí está en el convenio, vamos a esperar ahí el INDEM, que es la parte encargada de llevar a cabo ese movimiento. El órgano interno de control es el que tiene que en su momento entrar en ese sentido, así como el representante legal. Gracias por ver el video.